Al entrar en este mundo a tu tofu me encontrarás Compañero de aventuras y emociones sin igual Buscarás mil nuevos rumos a través de un gran portal Es preciso tener ayuda, un sensei siempre estará Explorando tu interior y desafiando tu razón Animate a conocerlo porque tú son Fubi Con escamas, pelos plumas, sobre garras o patas más Con antenas, cuernos, búhas, cualquier forma es genial Soñadores que palabras pintan, corazones que vectores dan O artistas que colores riman, vos creas la identidad Explorando tu interior y desafiando tu razón Animate a conocerlo porque tú son Fubi Aunque todos tienen uno, como vos hay uno solo Es cuestión de descubrirlo, es un ser maravilloso Explorando tu interior y desafiando tu razón Animate a conocerlo Explorando tu interior y desafiando tu razón Animate a conocerlo porque tú son Fubi ¡Sos vos!